Noticias Caracol. El secretario de movilidad ha dicho que si bien acompaña y garantizará la seguridad en esta marcha, tiene todo su equipo tecnológico y de uniformados en la calle, pues no permitirán bloqueos ni vías de hecho. Durante más de cuatro horas, el secretario de movilidad de Bogotá, la policía, además de conductores, empresarios y propietarios de taxis, se reunieron para tratar de conjurar el paro que mañana se espera en Bogotá de cerca de 30 mil taxistas. Esta jornada de protesta, según el gremio, se da por la ilegalidad de las plataformas tecnológicas y el transporte pirata. Realmente, Jordica, el Uber ha bajado mucho el nivel de trabajo a nosotros. Se dejaría netamente para quitarle la legalidad, como le digo. Es justo ante toda la desigualdad que nos tiene en ese momento el Estado. Se legaliza Uber, sí, pero con los mismos impuestos que pagamos nosotros, con las mismas circunstancias que vivimos. El distrito indicó que no se permitirán bloqueos. Si hay alteración de orden público y si yo tengo filmaciones y evidencias, yo los puedo denunciar penalmente. Según los líderes de la protesta, los puntos de partida para la movilización son Éxito de la calle 170, Estadio de Techo, Museo de los Niños, Parque El Tunal y Engativá. Las marchas se encontrarán en la calle 26, a la altura del CAN, para terminar en la Plaza de Bolívar. Los usuarios del transporte también se pronunciaron. Primero que todo deben pensar primero el servicio que prestan a la comunidad, si lo prestan bien o mal. Que respetemos las normas, que respetemos la ley, que se van a hacer paros, que se haga con decencia. Las autoridades anunciaron que garantizarán la seguridad para los taxistas que deseen salir a las calles a trabajar. Los propios líderes y voceros de la protesta han señalado que ellos se encargarán de garantizar por la seguridad y por la tranquilidad de esta marcha. Y como información de Internet General, mañana el pico y placa para taxis y vehículos particulares se mantiene como siempre ha estado previsto. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.